Hoy en Experiencias Lanix en Casa tenemos a una bailarina y emprendedora que en estos tiempos de adversidades ha transformado su academia de baile llevando alegría a las casas de miles de personas. Con ustedes, Majo Amor de Bureo. Experiencias Lanix, hoy con Majo Love, acción. Y en una Experiencias Lanix no podía faltar la voz de Camila siempre para hacer las introducciones. Oigan, pero hoy tenemos una invitada especial que hemos perseguido prácticamente por, yo creo que fácilmente medio año. Su trayectoria profesional prácticamente desde la cuna hasta su propio estudio y hoy con una iniciativa de ayuda, pues dada las circunstancias. Y como verán, pues estamos aquí en un set total y completamente diferente. Es la primera Experiencias Lanix que tenemos desde casa. Y para este primer Experiencias Lanix estamos con una invitadísima, ya les había dicho, la habíamos perseguido durante meses y meses. Y finalmente se nos hizo tener a Majo Amor. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Súper, súper bienvenida a Experiencias Lanix. Y yo quiero, pues ya sabes que como lo hemos platicado en Experiencias Lanix, la intención es contar historias de vida. Contar historias de vida que inspiran a las personas a ver una nueva perspectiva ante alguna pasión que tienen, ante algo que quieren hacer. Y que a lo mejor, pues con alguna situación, digamos que la vieron difícil, a lo mejor la abandonaron o no se han entusiasmado a dar el primer paso y ejecutar. Yo quiero empezar con tu historia, prácticamente desde la cuna hasta el baile directamente, ¿no? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empieza la pasión por el baile? ¿Cuándo definitivamente tú dices, esto es lo mío? Bueno, ¿toda, toda? Desde el principio, desde lo que te acuerdes. Bueno, listo. Mi historia es muy interesante porque en la academia de baile donde empecé llegaron a mí, prácticamente. ¿Por qué lo digo así? Porque yo me acuerdo que yo estaba súper chiquita acá en mi casa. Mi mamá tiene un taller de arte country. Ella hace pinturas, hace cuadros, todo ese tipo de cosas desde hace muchísimos años. Entonces ella tiene un negocio en la casa. Me acuerdo que estas personas, se llaman Alejandro y Mauricio, son los directores de la academia Clara Luna. Y ellos llegaron acá a mi casa diciendo cómo me vieron. Yo tenía, y ellos cuentan que yo tenía unas trencitas de esas como recién llegadas a San Andrés. Y así estaba morenita y corriendo por toda la casa. Y le dijeron a mi mamá, ¿por qué no la mete a Clara Luna? Y bueno, entonces prácticamente que ahí inició todo. Mis papás como, uy, me está volando. Esta china es muy cansona. Entonces, realmente. O sea, para que deshago esa energía, ¿no? Que se canse. Literal. Entonces, nada. Toda la idea empezó por parte de mis papás y de ellos que llegaron allá a mi casa. Realmente. Fueron como esos ángeles, es lo que yo digo. Y empecé en Clara Luna. Esa es una academia de teatro musical. Empecé desde que tenía siete años, más o menos. Empecé en mis clases de técnica vocal, de baile, de actuación. Ahí duré prácticamente doce años. O sea, fue mi vida. Clara Luna fue todo para mí. Realmente, aparte de ser una academia muy bonita, con todo lo que hacen, es una academia de valores. El director es un amor. Yo creo que él es mi segundo papá, lo podría decir tranquilamente. Y Alejandra, que es su esposa también. Son unas personas maravillosas. Y todo lo que aprendí, ahí me hizo llevar como a hacer muchas más cosas y a poder encontrar lo que ahorita me gusta. Clara Luna es una academia que está enfocada en hacer shows, salen todo el tiempo en televisión. También quedamos nominados a los Grammys. Ya tienen cinco nominaciones y un Grammy ganado. Es una academia para gente mucho más joven, niños entre siete hasta los dieciocho años. Y la energía que se maneja. Yo viajé un montón con ellos. Viajé a Estados Unidos. También en los Juegos Olímpicos. Estuvimos representando a Colombia y ganamos la medalla de bronce. ¿En qué disciplina fue que fuiste? En arte, en canto y baile. Esa también existe. Hay gente que no lo sabe, pero sí. Sí, yo soy uno de ellos. Sí, esa categoría también existe. Incluso la canción como tal de ese concurso está en YouTube. Y realmente todo lo que hice ahí aprendí muchísimo. Yo amo, amo, amo con mi vida. Clara Luna siempre va a ser mi casa. Los shows de Navidad no pueden faltar. O sea, ahorita que si llega Navidad y van a ver algo. Y bien a Clara Luna se van a acordar de mí. O sea, aparte que tienen canciones súper contagiosas. Y bueno, nada. Esa fue como mi vida completa. 12 años. Fue lo mejor que me pudo pasar realmente. Y no falta. Yo siempre estuve en los grupos del colegio. De danza, de todo. Mejor dicho, todo lo que sea cultural en el colegio. Yo estuve. Primero estuve en la enseñanza. En la enseñanza estuve en el grupo de danzas. Lo manejaba Jorge Pacheco. Es un profesor también demasiado profesional. O sea, ahorita, bueno. Ya él tiene como su empresa. El año pasado hizo embureo de fin de año. Las maquilló todas. Hizo toda la parte del styling. O sea, en verdad son duro. Y bueno, después de estar ahí en Clara Luna, yo tenía pues las tres, ¿no? Canto, baile y teatro. Y yo dije como no. Tengo que, o sea, había algo que me gustaba más que todo, que era bailar. Y yo siempre me destacaba más en el baile. Y realmente le cogí mucho amor por eso. Aparte que mi profesor Gabriel Izquierdo fue mi primer profesor. Y realmente como que él ahorita está trabajando conmigo. Y para mí es muy bonito decir que la persona con la que yo empecé ahorita está aquí conmigo también. Después de eso me enfoqué solo en el baile. Ingresé, empecé a meterme a otra academia solo enfocada en la danza. Te corto, y te corto tantito ahí para preguntarte algo. O sea, nos estás contando un montón. Y yo quiero regresar tantito a antes de los siete años en la escuela nada. En la escuela no, o sea, no tenías la intención, no tenías la curiosidad del baile. ¿No se te había desarrollado eso? ¿No habías hecho nada? Sí, pues, o sea, muy chiquita. En el jardín que me gustaba bailar. Ándale. Yo decía, a ver, no, eso no fue como que, ah, sí quiero ir a una escuela de baile. Nunca se me había antojado y de pronto ya me dieron el sabor del baile. No, siempre hay un momento en donde nace la curiosidad. Y ahí es a donde te quiero llevar. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste eso? Oye, me encanta bailar. Fue ahí en Clara Luna. O sea, realmente como que antes era muy por diversión. Porque, bueno, realmente no tengo el recuerdo, el conocimiento. Yo tengo videos como bailando en las fiestas familiares, ese tipo de cosas. Pero, o sea, como que ese recuerdo, ah, bueno, estuve como en gimnasia en el jardín. Pero lo sé porque mi papá me muestra videos. O sea, como que yo no, realmente no me acuerdo de eso. Pero sé que todo eso nació a partir de que, pues, de que estuve en Clara Luna y supe que lo que más me gustaba era el baile. Bueno, ahora sí regresemos a tus más o menos veintes. Ahí tenía como quince años. Yo seguía en Clara Luna y entré a una academia también enfocada en solo la danza, o sea, estaba en las dos. Porque para mí era muy difícil dejar Clara Luna realmente, o sea, para mí fue muy difícil dejarlo. Tomé como tres años en tomar la decisión realmente de salirme. Y fue porque me fui del país. Pues me metí solo enfocándome en la danza, metí a una academia que se llamaba Golden Dance. Ahí me enfoqué en jazz, en ballet y en pumps. Pumps es una rama de, como también yo puedo decir que del cheer y también del jazz y también un poquito como de hip hop. Y me metí a un equipo de competencia de pumps. Ahí empecé como la vida de competencia como tal de danza. Ahí también viajé un montón con ellos. Golden también es una academia buenísima. Estuve ahí como casi tres, cuatro años, más o menos. Y después ahí, ya después de que pasó ese tiempo, tomé la decisión. Me salí de Clara Luna y quedé solamente en Golden. Después de quedarme solo en Golden, simultáneamente estaba tomando otras clases adicionales de ballet. En una academia que se llama Balarte. Y además de eso también iba Petit Pá, entonces, que es otra academia. ¿Cómo se llama? Petit qué? Petit Pá. Entonces es Petit Pá. Petit Pá, sí. Bueno, siempre en la búsqueda como de poder saber y complementarme en la danza con absolutamente todos los estilos y todo lo que más pueda saber. Lo que más me gustaba era el ballet y el jazz, realmente. Entonces, nada. Estaba en Petit Pá, estaba en Balarte y estaba en Golden. O sea, una rentica ahí para mi mamá. Mi mamá estaba, mejor dicho. Y además, ¿estabas yendo a la escuela o no estabas yendo a la escuela? Sí, sí, claro. También estaban en colegio. O sea, me imagino que tus días eran súper largos, ¿no? Sí, pues, digamos que, gracias a Dios, pues, desde muy chiquita cogí el hábito de estudiar, de bailar y de responder con todo. Entonces, digamos que una de las condiciones con mis papás era que, pues, me tenía que ir súper bien en el colegio. Igual ellos no me lo tenían que decir, sino que yo sabía que era una responsabilidad para que, pues, me fuera súper bien en todo. Entonces, yo realmente siempre estuve, estuve muchos años también en el colegio destacada porque me iba muy bien. Y yo intentaba, como desde muy chiquita, aprendí a manejar mi tiempo. Desde que tenía los siete años, que tenía que responder con todo. Y era una carga muy pesada. Habían días de días, claramente, que salía ocho o nueve de la noche y tenía que llegar a hacer tareas. Que yo salía del colegio a las cinco de la tarde. Algo que me pasó fue que yo empecé en un colegio que yo amaba. Duré ahí desde, o sea, desde transición hasta noveno. Por cuestiones, pues, económicas, mis papás me tuvieron que sacar de ese colegio y me gradué de otro. Pero entonces mis papás me dijeron, listo, nosotros te sacamos de ese, te metemos a ese. Y puedes estar en las academias de baile que quieras. Y yo, ok, entonces ahí fue que estuve en casi tres academias al tiempo cuando me cambiaron de colegio. Y bueno, nada. Y hasta acá de todo lo que has contado, fíjate que a mí una de las cosas que me gusta destacar es que tú lo dices, lo estás diciendo como que muy tranquilamente, pero la verdad es que son miles de horas de esfuerzo. O sea, número uno, para ser bueno en algo tienes que dedicarle muchísimo, practicar muchísimo, muchísimo. O sea, mucha gente agarra y dice, no, sí, yo quiero bajar de peso, pero no están dispuestos a dedicarle para su objetivo. Y ahí es en donde sale la diferencia entre personas que destacan, que tienen este tipo de experiencias como las que nos estás contando, y las personas que nada más lo dicen y no ponen el esfuerzo que implica. Tú me estás diciendo, tuve que sacrificar la escuela que amaba. Pero, ¿por qué? Por ponerle mucho más fuerza a lo que también amabas, que era tu pasión del baile, ¿no? Entonces, hay sacrificios, hay decisiones difíciles que tomar. Supongo que no fue tan fácil como me la platicas, pero te permitió complementarte. Sí, así es, Manuel. O sea, tan cual como lo estás diciendo, no fue nada fácil, digamos, que dejar ese colegio. ¿Cómo será que hasta el día de hoy todavía ni siquiera lo supero? Es como, ¿por qué? Pero yo soy una persona que no me cuesta tener una disciplina, esforzarme, y digamos que tengo mucha visión y tengo claro como mis objetivos, ¿sí? Entonces, con respecto como a ese tipo de cosas, yo digo como si tú te quieres ganar algo, indiscutiblemente tienes que trabajar muy fuerte por ello. Claramente hubieron muchos obstáculos en todas las academias, digamos, cada vez que estás aprendiendo algo nuevo no es para nada fácil en esta disciplina que es la danza que toca, literal, darle prácticamente que todos los días... Y yo, ¿sabes qué? Te interrumpo con otra cosa, porque eres una persona extremadamente humilde. Yo tuve la oportunidad de conocerte hace menos de dos años, o por ahí, y eres súper, supremamente humilde. Yo no me imaginaba, para mí fue una sorpresa completa de que de pronto tienes un estudio de danza. Para mí fue ese como que, ¡guau! O sea, no la vi venir de las cuatro o cinco interacciones que tuvimos antes, ¿no? Es una mezcla difícil, eres una persona supremamente humilde también, y eso vale mucho. Ay, bueno, muchas gracias. Yo también creo que eso hace parte de, como del crecimiento, ¿no? Digamos que uno puede estar dispuesto a absolutamente todo. O sea, todo, literalmente todo, y eso fue algo que quiero resaltar de Clara Luna. O sea, yo estaba allá y hacía todos los shows y todas las presentaciones prácticamente por puro amor, por pura pasión, porque a nosotras realmente como no nos pagaban nada, pero no estaba mal. Porque sencillamente era... Eso hace parte como del crecimiento, de uno realmente salir como a lo que realmente uno quiere hacer y quiere ser, ¿sí? Era como el tema de ir a fundaciones, de ir a hospitales, que todo eso se hacía con amor. O sea, yo creo que eso es algo que ahorita le cuesta tanto a la gente. Esa es una de las cosas que yo digo, ¡ay, Dios mío! Que me ha costado, ¿sabes? Es como entender el mundo de las personas y de que ya nadie hace a veces las cosas por esa pasión que tienen, sino por realmente conseguir un capital o conseguir como ese beneficio, ¿no? Ese beneficio de que a ti te estén pagando por eso y si a ti no te están pagando, no lo haces. A veces se deja de ver que el beneficio es justamente la experiencia. Exactamente. Pero hay gente que no lo ve así y realmente eso es algo que me dejó clara alguna y realmente estoy muy agradecida por eso, porque es que es de ahí donde yo creo que uno puede también aprender de la humildad, de la sencillez, de poder vivir esas experiencias. Yo creo que eso es súper, súper, súper importante y más que todo en este tipo de carreras que tanto se necesita de esa disponibilidad, humildad, del servicio, ¿no? Sí, claro. Y de nuevo, te resalta el tema de la pasión que tienes en Nota. O sea, ¿qué oportunidades has tenido? Yo vi que acabas de ganar un campeonato en Sudáfrica que tiene que ver con baile, incluso nativo de allá. Y si nos puedes platicar un poquito tu recorrido por ese tipo de competencias. De hecho, empezando por este más que fue de los más nuevos que fuiste con otra compañía que todavía ni siquiera mencionas, ¿no? Sí, pues es que voy... Vaso cronológicamente, me estoy adelantando. Síguele con la historia. Bueno, entonces nada, yo estuve en estas academias, que era lo que les estaba contando. Disciplina, aprendiendo a valer, jazz, bueno, de todo. Después de eso, ahí es cuando entró a la universidad, entró a la Universidad Javeriana a estudiar artes escénicas. Ahí me pasó algo muy curioso y era que, digamos, que las personas que les gusta mucho esa carrera tiene que gustarles de todo, ¿no? Porque al inicio tuve de todo y todo el cuento y yo dije, bueno, voy a probar. De hecho, yo era el primer semestre de esa carrera de artes escénicas que era nueva en la universidad. Entonces yo era el primer semestre. La universidad javeriana, pues es empinada, o sea, uno tiene que subir escaleras, ta, ta, ta. En ese entonces no existían escaleras eléctricas, como ahorita. Entonces, nada, yo ingresé a la javeriana, estuve un semestre nada más porque me lesioné la rodilla y no podía subir precisamente esas escaleras y me tocó retirarme de la universidad. Yo realmente, o sea, muchos médicos en ese entonces, y eso es algo que cuando alguien me dice como, ay, no, es que estoy lesionada de la rodilla, estoy muy mal de la rodilla, el médico me dijo que parara. Y yo, y yo, es en serio, o sea, que parara, que dejara de bailar, que de pronto mi hermano parara y yo, no, revísate bien, mira qué es lo que te está pasando. Porque a mí me dijeron, no puedes volver a bailar nunca más. Y yo, y yo, ay, no. O sea, realmente yo nunca, nunca, nunca le hice caso a eso, nunca paré. O sea, de verdad, nunca paré. O sea, por más que los médicos me dijeron que tenía que parar y que no podía bailar y que esto y que lo otro, yo en realidad jamás paré. Hice terapias, sí lo hice, pero yo nunca dejé de bailar. Entonces, bueno, algo que sí me afectaba muchísimo era estudiar las escaleras de la universidad, así que pues me retiré y empecé a estudiar otra carrera completamente diferente en la South College, que es Mercado de Comunicación de la Moda. Entonces yo empecé esa carrera y ahí tomé la decisión de entrar a esta academia, que es donde todavía estoy, que se llama D3 Studio. D3 también, o sea, ahorita es una academia que marcó también un anti y un después en mi carrera completamente. Esa academia está enfocada en la danza urbana. Entonces fue un reto porque yo venía de lo clásico, pues sabía de urbano, me gustaba muchísimo, pero venía de bailar poms, de cheers, de no sé qué, del cuento. De hecho, en ese momento todavía me molestan mucho porque soy súper Barbie para ellos y me cuesta mucho como el tema de ser así, como súper hip hop como ellos son. Pero pues realmente es una academia que marcó totalmente un antes y un después. Hasta ahorita ya voy a cumplir cinco años en D3. En esa academia hemos estado compitiendo por todo. O sea, es una escuela enfocada en la competencia, en las competencias de baile. Entonces para mí es la mejor, o sea, indiscutiblemente en danza urbana es la mejor en cuanto a la gente que le gusta competir. Y siempre, pues gracias a Dios, el director que tenemos es una persona también muy misionaria. Y siempre quedamos en todas las competencias, pues gracias a Dios siempre ganamos, quedamos entre los primeros puestos. Hemos estado en muchísimas. Estuvimos en una en Arizona, en Hip Hop International, hace ya casi como tres años. Y pues el año pasado tuvimos la fortuna de estar en Sudáfrica compitiendo. Y pues fue una experiencia muy bonita porque realmente lo que tú decías, ¿no? Uno dice como, fue pucha, uno se imagina que allá todo el mundo baila afro, que mejor dicho es lo que más se vive. Y algo muy bonito que nos dijo una persona que, o sea, la persona que estaba juzgando, creo, si no estoy mal, la competencia, al final ya cuando nosotros quedamos, pues quedamos de segundo puesto. Como equipo quedaron en segundo puesto, ¿no? Como equipo, vamos. Pero también hubo un primer lugar por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. En alguien de Colombia. Sí, una pareja, se llama Camilo y Erwin, que es un profesor que hace parte de la academia, ellos compitieron en unas batallas que son de parejas, compiten pues de a dos, de a dos, de a dos, de a dos. Y pues realmente fue muy sorprendente. Al inicio ellos compitieron, obviamente fue un orgullo, o sea, no se imaginan lo que nosotros gritamos. Y la gente lo miraba como, esta gente tan loca y nosotros gritando, mejor dicho, más locos que ellos. Al comienzo los sacaron de la competencia y como, bueno, ya, como cuando están haciendo la votación, los sacaron. Entonces luego como que la gente, no sé qué pasó, en verdad, pero como que la gente se empezó a quejar, que porque habían sacado los de Colombia, etc, etc, entre los jueces hablaron y los volvieron a, o sea, los volvieron a poner ahí otra vez en competencia. Y ahí fue cuando pues compitieron, son varias, son varias rondas hasta que ya llegamos a la ronda final. Y ya pues ahí ganaron y realmente pues fue muy bonito porque ellos estaban compitiendo en la categoría de afro. Entonces uno decía como, o sea, ellos ganando en una categoría afro, literalmente, en otro país, pues es sorprendente, ¿no? Y en categoría de grupo, pues quedamos en segundo lugar. También es algo que es muy bueno. Y pues nada, la gente enloquecía cuando, pues cuando hacíamos afro. Además que uno de los dos chicos es blanco, súper blanquito. Entonces él bailando afro realmente es muy bueno, o sea, de verdad, es muy bueno. Pero lo sorprendente es como, como se mueve, como la gente lo ve. O sea, porque la gente dice como, ¿no? Los blancos, pues no, no tiene sabor, no se mueven. Pero pues realmente lo que lo hizo ser tan bueno es la disciplina, ¿no? Él es muy disciplinado con el afro. O sea, lo estudia, le gusta. Entonces eso lo llevó también pues a llegar a esto, ¿no? En todo ese recorrido que pues que te estoy contando, son durante cinco años que he estado pues en D3. Durante ese tiempo, como entre D3 y Golden, esas academias que estuve, apareció algo en mi vida que fue lo que realmente me hizo tener una mente emprendedora. Yo estuve en redes de mercadeo. Eso que cuando te dicen, ay, no, ven, ahorita obviamente ya ni siquiera de verdad como que lo pienso. Pero lo que hizo que, digamos, creciera tanto a nivel como profesional y mental más que todo fue el haber estado acá. Yo estuve en un movimiento de jóvenes, así le decíamos, que se llama LNP, la Revolución Profesional. Y eso iba enganchado a esta red de mercadeo que se llamaba BIMA. Entonces yo empecé acá, me fue súper bien. También viajamos un montón. Estuve en conferencias de gente muy pro, Robert Kiyosaki, entre otros, que son realmente personas que en el mundo financiero y emprendedor son personas muy... Reconocidas. Y nada, estuve casi tres años en esto. Y pues eso me hizo crecer mucho, digamos que yo ahí... Como que te amplió la visión de lo que podías hacer, ¿no? Exacto. Y ahí fue donde yo empecé a plantearme cosas, porque te lo hacían... O sea, en las conferencias te decían, listo, hazlo, es una tarea, planteatelo, tal, tal, tal. Entonces, como que yo tenía esas metas y entre esas metas estaba tener una academia de baile. Entonces yo siempre lo decía en mis historias de... Cuando me hacían hacer mi historia, hablar en público, yo decía, bueno, nada, mi nombre es María José Amor, soy bailarina, esto y lo otro. Una de mis metas más grandes es tener mi academia de baile. Ahí empezó todo también. Oye, ¿y cuando lo pensaste por primera vez o conforme lo fuiste explorando la idea de la academia de baile, ¿tú te imaginabas que ibas a lograrlo tan rápido o tan joven? No, realmente no. O sea, yo sabía que quería hacer algo diferente. Porque igual en esto de LRP me metieron en esa idea de ser emprendedor y tú ser como tu propio jefe. Y realmente yo no me veía en otra cosa, ¿sabes? O sea, a mí me encanta el baile y me encantan los shows y me me encanta todo esto, pero realmente yo quería tener algo mío, algo en lo que yo pudiera decidir. Emprendí y además de eso, para mí lo más importante, dejar un granito de arena y poder, o sea, mi objetivo era poder ayudar a la mayor cantidad de personas. ¿Cómo? Generando trabajo, ¿sí? O sea, eso era como algo que yo tenía, también lo tenía como propósito. Y realmente ese ha sido como también el enfoque. Una de las cosas es que, pues, cuando yo estaba allá, yo decía, yo decía todo eso, pero claramente lo que te digo, uno no sabe los medios, cómo hacerlo, de qué manera llegar a eso, ¿no? Y realmente todos los que estuvimos en esto tenemos nuestras propias empresas. Entonces, uno dice, esto realmente sí cambia algo en la vida de uno, ¿sabes? Y de una manera impresionante y es en pensar en grande, en pensar diferente. Cuando yo empecé mi carrera, la otra que te digo, el mercado de comunicación, yo ahí hacía todo enfocado a la danza, la parte de mercadeo, danza. Me acuerdo que yo ahí también empecé a desarrollar más la idea de una academia de baile. En todas las materias para mí era academia de baile, academia de baile, lo que yo quería tener. La moda, como esto también estaba como enfocado mucho en la moda, la moda en la danza. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a una persona que en su momento yo supongo que llegas a escuchar? No, es que una academia de danza tiene muy poquito mercado. ¿Cuál era tu reacción? ¿Cómo lo pensabas? Pues realmente es que no, como que no he escuchado a alguien, como tal decirme eso. Pues fíjate que no, o sea, en ese momento, en ese momento que en ese confinamiento que estamos teniendo, podría decir que ahorita es lo que más está moviendo el arte. Entonces creo que es un mercado que abarca todas las ciudades. Y adelantándome demasiado, y es algo que incluso nosotros publicamos en las historias de Lanix, o sea, más tardaron en decir, ¿sabes qué? Oficialmente tenemos que mantenernos en casa. Cuando tú ya habías sacado iniciativas de enseñanza online. Tú fuiste extremadamente ágil, de las personas más ágiles que vi, al menos de las que tengo ubicadas, ¿no? Bueno, Manuel, muchas gracias por eso. Y yo creo que pues Dios, así es, me dio un don a mí de adelantarme realmente a muchas cosas y de tener esa visión que les estoy diciendo. Y es que cuando empezó a pasar todo eso, me fui a otro país, a Miami. Estuve en Millennium, estuve en Showstoppers, estuve bailando allá. Volví, y cuando volví, ahí fue donde yo hablé con mi papá. Me acuerdo, estábamos en un carro, y yo me iba para Medellín. Iba a tomar clases de baila a Medellín. Entonces mi papá, yo le dije, no, papi, es que quiero ir a ver la academia, quiero ver cómo funciona. Es una academia que es nuestro referente también, muy grande en Bureo, que se llama Tebo en Medellín. Y yo le dije, no, yo quiero ir, quiero ver mi papá, ve, mira, no sé qué, cuando volví, pero cuando, como que surgió toda esta idea de Bureo, ¿no? Sin embargo, al adelantar, o sea, lo que tú estás diciendo, yo empecé otra carrera, lo que yo era eso, y esta carrera se llamaba Gestión de Industrias Creativas. Yo empecé esta carrera, tengo pues media beca, la mitad, tenemos un convenio con la universidad, la mitad de la universidad la pago junto con Bureo, les doy becas, hacemos un convenio con profesores y demás, y la otra mitad me la pago yo, con lo que yo trabajo. Empecé esta carrera de Gestión de Industrias Creativas, empezó a pasar esto del COVID, y como que yo empecé a decirle a mi hermana como, en algún momento va a pasar que van a cerrar absolutamente todo. Antes de que todo eso pasara, nosotros grabamos, yo ya me hiciste a todos los profesores, y grabamos todas las clases acá en la academia. Pues muchas de las clases las grabamos acá en la academia. Pues realmente esa idea surgió ahí, surgió así como tú lo dices, mucho antes de que dieran la orden de que nos confináramos todos. Alcanzamos a citar a los profesores, alcanzamos a grabar varias clases, y nada, ahí empezó como todo el tema online, que apenas, literal, apenas desde el día uno, nosotros ya teníamos clases virtuales. Fuiste extremadamente ágil y me sorprendió gratamente. Qué bueno que te preparaste, que la viste venir. Oye, pero déjame de regreso. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con tus hermanas para hablar del proyecto de Buray, cómo se convirtió en la realidad, pero si tú me puedes platicar tu perspectiva, ¿cuáles crees que fueron los retos más grandes de arrancar tu propio estudio? Bueno, yo creo que lo más difícil al inicio, realmente, digamos que yo no tengo esa mente como de temor, porque, digamos que algo que ha sido el potencial más grande, yo creo que mi hermana también lo pudo haber dicho en la entrevista que tuve con ustedes, y es, esta academia es una academia para Dios. Entonces, al ser así también, siento que ese ha sido uno de los éxitos de Ureo, que todo está hecho a base de Dios, con Dios, para Dios, para Él. Es una de las cosas que ha hecho que este proceso sea de pronto un poquito más tranquilo. Claramente, al inicio, yo, digamos que tenía como una ansiedad, y mi mamá siempre me decía, tranquila, entrégale la academia a Dios. Mis papás todas las mañanas vienen acá a Ureo y oran y le entregan a Dios como todo lo que pasa con respecto a la academia. Al inicio, pues lo más difícil es la parte del capital. O sea, nosotras éramos mis papás, pues mi papá dejó de trabajar más o menos en la empresa en que llevaba, pues antes de empezar Ureo, literal, él renunció, pues sin saber que iba a llegar Ureo, renunció, no se sentía para nada tranquila en ese trabajo donde estaba. Mi mamá pues trabajó acá en la casa y la única que estaba teniendo un sueldo sólido era mi hermana. Y pues digamos que yo con mis trabajos, pero pues mis trabajos no dan como para tener tanta plata y de una, hacer una inversión o algo así, ¿no? Entonces eso fue realmente lo más difícil. Pues todo es difícil, ¿no? Digo solamente lo que te digo. O sea, digamos que yo soy una persona que no ve tan complicadas las cosas. Y sin miedo, ¿no? Eso que acabas de decir también es empezar a hacer las cosas sin miedo también ayuda mucho. Sí, exacto. Y digamos que yo he ayudado a mi hermana a tener esa mentalidad que ya me dice como pero vamos a invertir todo eso. Y yo sí, lo vamos a hacer porque va a funcionar. Lo vamos a hacer porque yo sé que va a servir. Hagámoslo, hay que pensar en grande, no pensamos en chiquito. O sea, digamos que algo que yo decía, yo le decía a mi hermana, no, si vamos a poner una academia, tiene que ser la mejor academia. Tiene que tener las mejores cosas. Tiene que tener el mejor diseño. Tiene que ser la más bonita, la más no sé qué, ta, ta, ta. Y bueno, literalmente así fue. Mi hermana es diseñadora industrial, ella hace toda la parte del diseño de la academia junto con mi papá, bueno, demás. Pero pues realmente hay muchas cosas que no son fáciles. Digamos, nosotros al comienzo teníamos una socia que al comienzo ella invirtió. Pues no fue mucho, pero digamos que invirtió. Y literal, antes de abrir, dijo, no, yo no puedo con eso. A mí me da miedo, ta, ta, ta. Tenía también otros proyectos en mente. Era una persona que quería viajar mucho y pues realmente no funcionaba porque esto requiere full tiempo. Y de pronto eso va a pasar en algún momento, pero pues ahorita que estamos empezando, pues, Bureo requiere todo nuestro... Sí, requiere full. Sí. Y es que ese es el tema de los proyectos que a veces la gente no está dispuesta a darle el tiempo que requieren y cuando piensan en emprendimiento dicen, ah, no, sí, playa, dinero, no sé qué, en cero. O sea, cuando eres un empleado puedes trabajar ocho horas. Cuando eres un emprendedor, a lo mejor no duermes. Sí, exactamente. Es así, tal cual como le estás diciendo. Y esta persona no es mala persona, obviamente. Simplemente, pues, sus proyectos eran completamente diferentes. Otra cosa era que yo quería tener... O sea, yo quería tener muchos profesores en nómina porque yo quería... Yo quería era eso, generar mucho trabajo. Sí, no quería tener cinco profesores y que los cinco de ahí eran absolutamente todo, ¿no? Yo quería tener 50 profesores y los 50 están trabajando en Bureo y mejor dicho. Entonces, realmente, eso fue un objetivo que yo tenía. Muchos profesores, muchos estilos, muchas cosas. No fue para nada fácil. También el manejo de nómina de los profesores, el que todos... O sea, yo creo que este detrás no lo ve mucha gente y es como, pues, pucha, entender cada mundo, ¿no? Y que realmente algo que digamos que sí me ha dado duro y sí lo puedo decir, es el hecho de que cuando estás haciendo las cosas bien, a todo el mundo le parece y a todo el mundo le gusta. Pero cuando cometes un pequeño error, realmente como que todo se va como para la borda, por decirlo así. Entonces, realmente esto ha sido una de las cosas más fáciles, más difíciles, perdón, con ellos, con los profesores, porque lo resalto, porque realmente es un tema complicado, ¿no? Porque entender cada mundo, entender cada situación. Digamos que nosotras con mi hermana somos unas personas que intentamos realmente ayudarnos de todas las formas posibles y más en este momento que estamos viviendo. Pero digamos, también está el conflicto de muchas cosas, ¿no? Y esto es lo que hay detrás de todo esto. Digamos que yo con mi estudio y con T3, la escuela de competencia en la que yo estoy, también me ha sido muy difícil poder estar ahí full time, o sea, como dedicarle el tiempo que es. Y digamos que yo ahorita, yo decía como, no, ahorita que estamos en confinamiento, voy a tener más tiempo de entrenar. Y resulta que no. O sea, resulta que ha sido mayor el tiempo en el que he estado trabajando. ¿Cómo será que realmente no puedo seguir estudiando? O sea, no puedo seguir estudiando, pues, la carrera que he estado estudiando. Hay profesores, digamos que a mí me dieron esta beca con el fin de que yo tenía mi proyecto y digamos que esa fue una de las condiciones. Yo dije, yo tengo mi proyecto y además hago parte de un equipo de competencia y necesito tener tiempo para eso. Si es así, yo estudio y respondo. Digamos que hay muchos profesores que lo entienden, ¿no? Que dicen como, como listo. O sea, yo tenía profesores de Don Amor, pero yo tenía en especial una profesora que realmente no entendía la situación y era como, ah, bueno, pues si tienes todo que me puedes y te trabajas allá, ¿no? Pues porque si no puedes estudiar, no sé qué. O sea, como que no hacía la vida imposible. O sea, y lo quiero resaltar porque es que es algo que yo digo como, realmente estos proyectos y este tipo de cosas son cosas que más deberíamos estar apoyando ahorita, ¿sí? O sea, digamos como estas personas que están haciendo este tipo de cosas, de crear cosas diferentes en este mundo, mejor dicho. A mí algo que me encantó es de que igual se sintió muchísima solidaridad cuando arrancaste desde que, bueno, pues hay que pintar, hay que pintar y fue bastante las personas que te acompañaron en esa adaptación del estudio, ¿no? Y eso se vio, pues se sintió muy bonito. Y de ese día a hoy, la verdad es de que tampoco ha pasado muchísimo. Entonces, pláticanos cómo arranca, cómo es ese sentimiento y cuánto tiempo pasó de que tuviste tu primer alumno, tu primer clase, al momento en donde estamos ahorita, porque tampoco ha sido mucho. Y supongo que eso también es bien difícil. Sí, no, total. O sea, digamos que todo esto que te estoy nombrando son cosas con las que no se encuentran, ¿no? La gente dirá, como, ay, no, ya nunca lo expresa, entonces todo está súper bien. Y no, realmente, cosas que pasan detrás de todo eso. Pero ahí es donde está el reto, como en superar y poder sobrepasar como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso... Es mentalidad también, ¿no? Es mentalidad, o sea, tú puedes agarrar y decir, ay, fin del mundo, y entonces ya todo se va a caer o decir, listo, no le dedico tiempo en mi cabeza a eso y veo dónde está la oportunidad, porque hay dos formas de ver cualquier situación. Sí, no, igual, o sea, no puedo negar que muchas veces he llorado, sí, hemos peleado con mi hermana también, o sea, son cosas que están detrás de todo eso, pero pues nada, aquí estamos dándole, superando las cosas y haciéndole. Desde que empezamos, bueno, hemos tenido la fortuna, si se puede decir, de que nosotros tenemos una familia muy bonita y una familia que se complementan muchas cosas. Entonces, digamos que el apoyo por ese lado, también al inicio, antes de empezar, que empezamos a pintar, yo llamé a algunos de mis amigos y les dije, no sé, o sea, que si querían venir a pintar conmigo, tan, 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 me acuerdo perfectamente quiénes me ayudaron, que precisamente fueron los dos que ganaron la competencia en Sudáfrica. Ellos dos se vinieron acá a pintar, tengo un montón de videos de ellos acá pintando, también otros dos amigos míos, bueno, o sea, realmente fue un proceso de muchas manos también. Y ya después de, ya cuando iniciando, lo más sorprendente fue cuando iniciamos en esa inauguración que, digamos, que mucha gente, muchas academias lo que hacen es que no cobran la inauguración, o sea, como el día de clases de inauguración, para, pues, como dar a conocer la academia, ta, ta, ta. Y nosotras dijimos, no, o sea, el tiempo de nuestros profesores vale, cada cosa vale, tal cosa, esto así, esto así. Y nosotros incluso le pusimos un precio al taller y literalmente esta academia estaba repleta, gracias a Dios, la gente pagando por sus talleres, las personas realmente como valorando cada cosa, ¿no? Y ahí, ahí es cuando empieza todo. Yo digo que ahí es cuando se le da valor a la academia desde un inicio, ¿sí? O sea, desde que empezó, realmente todo ha sido por puro esfuerzo y ante todo innovando, ¿no? Todo ha sido innovación tras innovación. Ese es uno de los enfoques de jureo, innovar, innovar con lo que se haga. Y si se va a hacer algo parecido a otra academia, va a ser, pero, digamos, algún taller, alguna cosa, pero siempre va a ser innovando, ¿sí? Entonces, realmente, esto, el crear las ideas, tampoco es como tan sencillo, pero ese es el tono que yo digo que Dios me dio. Sacó muchas ideas, yo no sé que me salen de la nada y yo le digo a mi hermana y yo, hagamos esto y ella, uy, pero ¿cómo se te ocurrió? Y yo, no, no sé, o sea, solo no pensé como que llega la idea y, pues, es muy, muy chévere. Pero también es bien importante que llegue la idea y que pases justamente lo más pronto posible al punto de ejecutarla, ¿no? Y eso también es súper valioso. O sea, poca gente lo tiene. Yo te estaba preguntando, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuándo fue la fecha de inauguración? Fue el 24 de febrero del 2019. Bueno, alcanzaste a cumplir el año y ahorita estamos en esta situación. Y yo quiero, ya platicamos con tu hermano un montón de historia del estudio y yo sí quiero aprovechar contigo acerca de esta nueva iniciativa de Bureo Ayuda. Cuéntanos desde por qué sale, cómo sale y también cómo sale tan rápido y qué tienes en mente. Bueno, digamos que esta idea como tal no fue tan propia, por decirlo así. Esta idea de donar, ya que, pues, o sea, varias escuelas ya lo estaban haciendo, ¿sí? Y digamos que yo dije como, no, pues, pues no sé si hacerlo, tal cosa. Pero pasó algo muy curioso y es que muchas fundaciones empezaron a contactar a Bureo y empezaron como con el hecho de decirle a uno como ve Bureo, tal cosa, es que necesitamos mercado. Y no solo a Bureo, sino que, pues, a mi cuenta personal también. Las personas como que me escriben. Saben que soy, de pronto, la directora de Bureo y por medio de mi direct DM me escriben. Y yo dije como, bueno, vamos a hacernos el reto. Ya otras academias lo habían hecho. Pero yo dije, vamos a crearlo. Y lo que te digo siempre es crearlo de una forma diferente. Yo dije, como no, vamos a crear una rama, una plataforma que venga de Bureo. Entonces, nosotros tenemos la rama de la ropa que es Bureo Sportwear. Y dije, ¿cómo vamos a crear una también que sea de Bureo? Y aquí nace Bureo Ayuda. Es una plataforma que ya la vamos a dejar para siempre y pensamos consolidarla y todo el cuento. Y Bureo Ayuda lo que quiere hacer es, en vez de crearse una fundación, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a adoptar o a padrinar a todas esas fundaciones que le hacen falta como ese apoyo o ese mojóncito, como yo lo digo. Entonces, esta fundación a la que pues cogimos ahorita, que se llama Goles de Esperanza, es una fundación que me recomendó otra fundación. La fundación se llama Gotas de Amor, que es una fundación bastante grande y digamos que bien, bien reconocida. ellos nos recomendaron Goles de Esperanza. Sebastián es el director de esta fundación. Es una fundación muy bonita porque el enfoque de ellos es darles entrenamiento a los niños de fútbol, de karate. Entonces, yo creo que Bureo encaja perfectamente ahí. Nosotros queremos poderle dar clases a los niños ya cuando todo esto pase. Y Sebastián me decía, ustedes llegaron como ángeles caídos del cielo porque como el confinamiento lo alargaron, ya se les había acabado el mercado y Sebastián me dijo, no, o sea, esto es lo mejor que me ha pasado. Yo ya no sabía dónde más sacar dinero o hacer para recolectar para estas familias. Bureo nace a partir realmente de todo eso. Bureo ayuda, que es ahora la herramienta o la plataforma que vamos a tener para las fundaciones que necesitan ser apoyadas. Esta vez es Goles de Esperanza, es nuestra primera fundación apadrinada, que vamos a tener apadrinada por mucho tiempo, por todo lo que exista Bureo, que ojalá sea para siempre. Y también vamos a apadrinar otras fundaciones. No va a ser la única. ¿Y alguien que esté interesado, cómo es la mecánica? Bueno. ¿Alguien que quiera donar o alguien que quiera participar? Bueno, las donaciones son hasta hoy, hasta hoy a medianoche. Vamos a ver si de pronto lo alargamos un poquito más por ahí hasta el miércoles para que la gente done. Y todo esto se hace a partir de nuestra página web, que es www.bureodancestudio.com. Las personas ingresan. Nosotros tenemos ahí en la página como una parte que dice numeral Bureo Ayuda. Tú ingresas a Bureo Ayuda y ahí sale todo lo que tiene que ver con la fundación, de dónde viene la fundación, la historia de la fundación, cómo puedes ayudar. Además de eso de ayudar, nosotros tenemos un taller de baile. Y es que si tú donas a partir de 10 mil pesos en adelante, vas a poder tomar este taller. Entonces es buenísimo porque eso también da una motivación a las personas de querer unirse y de querer donar y apoyar este tipo de situaciones. No, pues buenísima la iniciativa. De hecho, también por ahí nos invitaron a participar. Todavía estamos compartiendo algunas historias para invitarlos a donar. ¿Qué sigue? Cuéntanos. ¿Cuáles son tus planes? Ahorita has tenido a lo mejor un poco de tiempo de pensar. ¿Has visto una situación que no te imaginabas con, digamos, desarrollarse? ¿Y qué has pensado? ¿Cuál es el futuro de Majo? ¿Cuál es el futuro de Bureo Studio? ¿Qué tienes en mente? Bueno, sí tenemos varias sorpresas, pero, pues, son sorpresitas. Tenemos dos sorpresas que se vienen ahorita con Bureo. Realmente son cosas que, pues, bien innovadoras y bien chéveres. Y esperamos que a todos les guste. No voy a contar mucho porque necesitamos sorpresa. Esperamos que, pues, si todo este confinamiento sigue, nosotros vamos a seguir igual con nuestras clases virtuales ya también para siempre. O sea, no va a ser algo de ahorita, sino que, pues, ya va a ser algo que va a durar siempre. Y vamos a seguir con esto, pero le vamos a agregar alguito que pronto se van a enterar que es a esas clasesitas. Vamos a estar sacando muchísimo contenido todo el tiempo. Oye, y hablando de eso, Bureo, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿O de dónde sale el nombre? Bureo es un sinónimo. Y, bueno, eso significa vámonos de Bureo, vámonos de... Es como ir de... Vámonos de rumba, burreando, bailando. Entonces, Bureo significa... Todo eso es un sinónimo que significa bailar, rumbear, gozar. Pero es una palabra que existe y es poco mi conocimiento de los colombianismos o te la inventaron ustedes. No, no, no. No, no lo inventamos. Es un sinónimo de España que viene del Bureao. Pues eso lo... Realmente ese nombre lo puso mi hermana y estuvo ahí como en la tarea de buscar porque queríamos algo referente a Bambú, que Bambú es nuestro perrito. Y, nada, encontramos... Pues mi hermana encontró esto de Bureao y pues ya así se quedó. Y alguien que quiera tomar clases en línea, ¿a dónde, cómo? Ok, es súper sencillo. También lo manejamos por nuestra página web. Tenemos tres opciones, cuatro opciones que les pueden gustar mucho. La primera es el mes ilimitado de clases que vale 55 mil pesos. Puedes tomar por un mes todas las clases que quieras. Y la segunda opción son clases por paquetes. Tenemos entonces las clases de bachata, las clases de jazz, las clases por grupitos. Vale 42 mil pesos. Tenemos la tercera opción que son clases personalizadas, también virtuales, para las personas que quieran pagar su clase personalizada. Vale 65 mil pesos. Y la tercera opción y la cuarta, perdón, la acabamos de adoptar. Y es todas las clases que son por Zoom. Lo que pasa es que nosotros tenemos clases pregrabadas que duran 24 horas en la plataforma pues porque tenemos personas de todo el mundo. Entonces realmente no son clases en vivo precisamente por esta razón. Pero a la gente le ha encantado esto pues porque no se traba. Bueno, muchas cosas, muchos beneficios que tenemos con esto. Y la cuarta opción es las clases individuales. Cada clase vale 7 mil pesos. Que quieres tomar solo una clase, la tomas, pero son únicamente para las clases que son transmitidas por Zoom, que son en vivo, que son bien poquitas las que tenemos así. No, pues genial. Oye, Max, pues la verdad es que yo no sé ni siquiera en qué orden vamos a estar haciendo la publicación, pero hay toda una plática que tuvimos con tu hermana en donde está prácticamente toda la historia de la construcción del estudio. Y me da muchísimo gusto que tuvimos la oportunidad de platicar contigo cosas que complementan a esas pláticas. Entonces, ahí la verdad es que es una historia increíble y me da muchísimo entusiasmo toda la energía que tienes. Yo no sabía que estabas todavía como estudiante y pues también haciendo tu, pues también trabajando para ti misma. Estás mega full. Me encantan todas las iniciativas que ante el confinamiento o ante la situación que se dio, que tú de volada hiciste iniciativas y que son iniciativas permanentes. Eres una persona ejemplar en tus situaciones y la verdad es que yo tuve una sorpresa supremamente grata de las impresiones que yo tenía de Majo. Como te digo, te considero una persona extremadamente humilde y extremadamente trabajadora. O sea, mis respetos y admiración. Muchas gracias, Manuel. Pero pues bueno, la vamos a dejar aquí. La verdad es que podríamos continuar a lo mejor yo creo que unas dos horas más, pero en esta ocasión la vamos a dejar aquí. Y una de las cosas que nosotros normalmente comentamos al final de Experiencias Lanix es alguna frase que tú hayas pensado o una frase que se te ocurra como para inspirar a las personas que como tú dijiste, que tienen algún proyecto en mente o que han pensado en algo pero que tienen miedo de dar el primer paso. Que a lo mejor están o tienen alguna idea pero que no se entusiasman porque a lo mejor quieren como que el camino fácil o el atajo y que tienen que darse cuenta que en realidad hay muchísimo, muchísimo esfuerzo detrás de lograr un sueño. Esta es una frase no es precisamente mía desde el director de la academia donde yo voy pero es una frase que me marcó y la quiero decir porque es algo que la tengo siempre en mi mente. La pasión y la dedicación hace parte del fruto de todos los resultados. Entonces, yo creo que es una frase que me gusta mucho que él siempre dice toda la pasión y la dedicación que le dé en los resultados que te va a dar. Sí, como que hay una relación directa entre la pasión que le dediques, ¿no? Más bien, entre la pasión que tienes y el tiempo que le dediques, ¿no? Así es. Oye, pues buenísimo. Finalmente se nos hizo entrevistarte, Majo. Estás siempre súper ocupada pero ya se nos hizo y ahorita entiendo que vas de hecho a hacer un taller, ¿no? Sí, ahorita seguimos con el taller de donaciones entonces en eso al tallercito este que tenemos a dedicarle full para que ojalá pues más gente done para que podamos llegar a la meta que tenemos. Oye, pues mil gracias por tu tiempo. Un gusto haberte saludado hasta allá hasta el estudio. Hasta Bogotá. Empezando por Bogotá. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Espero pues nada que les guste, que les sirva, que se motiven. Un abrazo súper fuerte, Majo. Gracias, Manuel. Nos vemos en el siguiente Experiencia Lanix. recuerden que en nuestras redes sociales vamos a estar publicando en IGTV a manera de episodios, en YouTube la versión completa, pero también pues estarán en el resto de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, por todas nuestras redes sociales. Ya saben, sirve mucho el like, compartan este video y de nuevo, Majo, millones de gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Gracias, Gracias, Manuel. Gracias, Gracias, Manuel. Gracias por ver el video.